A este respecto, el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, ha explicado que ya se han iniciado las conversaciones con todos los ayuntamientos de la comarca y que es el de San Roque, localidad que se mantendrá dentro de Argisa, el que se encuentra más avanzado. Según Fernández, abaratar costes en los tramos más bajos del bloque primero y segundo es objetivo prioritario de Argisa para todas las localidades de la comarca, incluso Algeciras, donde se haría a través de un convenio específico. No nos basta con congelar, no nos basta con establecer bonificaciones, sino que queremos que los tramos más bajos del agua, o sea, el bloque primero y el bloque segundo, pues tengan importantes o significativas, al menos, rebajas para todos los usuarios de este recurso en todos los ayuntamientos de la comarca. En el caso de Algeciras sí que se está estudiando y analizando la realización de un convenio entre la Mancomunidad y Algeciras, lo que pasa es que Algeciras tiene una situación distinta a la línea y distinta a las demás. En el caso de Algeciras es una empresa pública donde el 51% del accionariado es del ayuntamiento, y lógicamente también lo quiero aclarar y dejarlo claro, el ayuntamiento jamás va a vender ni una sola acción de su patrimonio de ese 51% y hay un 49% de una empresa privada. No obstante, se puede conseguir la integración y de hecho Algeciras participa en servicios, no solo el vertedero, sino también tiene la depuradora que la gestiona la Mancomunidad, etc. Depuradora, que además da beneficios también y que van al Fondo Común. Argisa también tiene en marcha el incremento del coste del agua a la Costa del Sol, que iría del 0,16 al 0,21, cuyos beneficios junto al superávit de más de un millón de euros del ente comarcal repercutirá en la redistribución económica de la entidad. Otro de los objetivos para este año de la Mancomunidad es introducir a Algeciras y a la línea en el terciario. También Fernández ha informado que se han congelado las tasas de eliminación de residuos sólidos urbanos, incluso habiéndose realizado importantes inversiones.